¡Hey! ¡Qué ganas de ingresar otra vez a este grandioso juego! Estoy seguro que en el tiempo que me fui, el meta ya está balanceado, las cosas malas no suceden y todos son felices y alegres jugando este videojuego videojugable y tener una gran experiencia videojugabilística. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!